hey qué tal mi gente bienvenidos una vez más a su canal yo soy satélite que hoy te traigo una novedad que yo no podía dejarlo para más tarde yo tenía que traerle ese vídeo a ustedes ahora ahora a ustedes que están pensando comprar en el apple watch ultra tiene que ver este vídeo antes de comprarlo así que quédate ahí bien mi gente esto es un vídeo que yo acabo de hacer para mostrarle a ustedes y que tengan en cuenta a la hora de comprar el apple watch ultra miren este vídeo yo lo vi desde la fuente de peter mckennon esto es un youtuber y él tiene el reloj por entonces qué pasa él trata de ponerse el reloj o que él tiene un ejemplo un slip un él tiene su brazo completamente lleno de tatuajes y él se puso el apple watch para para tratarlo entonces qué pasa cuando él trató de usar el reloj él vio que el reloj cada vez que él un ejemplo bajaba el brazo y lo subía se ve le aparecía en el apple watch bloqueado ustedes saben que una vez un ejemplo usted se pone el reloj sea cuando se agota los que usted se lo ponga usted lo desbloquea y siempre está desbloqueado no importa cuánta vez usted suba o baja el brazo lo que sea cuando usted lo sube siempre está desbloqueado pero en el caso de él cada vez que él subía el brazo el apple watch estaba bloqueado y eso era algo de interés porque llama mucho la atención eso no es algo normal entonces él hizo la prueba y con la persona que él estaba ahí él le dio el reloj para que esa persona se lo pusiera para hacer la prueba a un ejemplo un poco más concreta y que se viera que se notara pues entonces le pasó el reloj el pana se puso el reloj y lo bajo su brazo normal y cuando lo subió el reloj estaba desbloqueado entonces yo dije no no me puedo contener yo necesito hacer una prueba aquí física para mostrarle a mi gente entonces mire ella muestra el tatuaje se pone el reloj encima del tatuaje desbloquea el reloj bueno baja su brazo cuando sube el brazo nos damos cuenta de que sí de que es verdad que el reloj está bloqueado entonces lo que hacemos es que procedemos y ponemos el reloj en el otro extremo donde ella no tiene el tatuaje lo desbloqueamos ella baja el brazo tiene un mal rato ahí tiene que sacudir el brazo para para que se bloquee luego cuando ella sube ustedes pueden ver que no está bloqueado el reloj este vídeo yo se lo traje para ustedes que tienen tatuaje en el brazo completo es un ejemplo no le lee los signos un ejemplo como del oxígeno nada nada es muy difícil cuando usted tiene tatuaje por toda por toda su muñeca los sensores no trabajan de la manera correcta así que si estás pensando en comprar un apple watch si tienes tatuaje en la muñeca piénsalo bien porque no te va a trabajar bien ok así que este vídeo espero que le haya servido de ayuda a todos si eres nuevo si eres primera vez visitando el canal te invito a que te suscribas dale like y comenta cualquier cosa cualquier pregunta déjamela ahí en la caja de comentarios que yo con mucho gusto estaré respondiendo así que espero les gusta el vídeo y nos vemos en el próximo chao